Juan Carlos Eduardo, presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, para charlar con nosotros al respecto también de este contexto de la previa en lo que será la apertura de sesiones. Juan Carlos, buen día, ¿cómo está? Los saluda Cristian, Pablo y Emiliano. ¿Lo tenemos? ¿Cómo están? Buen día. Ahí está, muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, me imagino en la previa ya listos para comenzar con la sesión en un ratito nada más. Sí, mira, en realidad sí. En particular yo estoy con un grupo de compañeros diputados, estamos aislados por contacto directo, por un diputado que dio positivo en el último análisis y ha mantenido una reunión cercana. Pero estoy mirando, está todo en marcha y a la expectativa de los anuncios de nuestro gobernador y esperando una hermosa jornada de la democracia. Juan Carlos, ¿cuántos son los que no van a poder asistir? Sí, estimo que siete personas. Bien, 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 bien. ¿Cómo prevé el discurso? ¿Ustedes pudieron tener algún anticipo en particular? No, en general no, pero es lo que se ha difundido, ¿no? El aumento de empleados públicos, toda esa cantidad de obras que firmó el gobernador con los intendentes para el progreso de cada pueblo, la reforma judicial, hacer lo que es de público conocimiento. Claro. Enseguida, sin duda, vamos a develar nuestras incógnitas. Claro, claro. Juan Carlos, respecto a la Cámara en líneas generales, veníamos hablando con otros diputados sobre un buen clima que se está dando a nivel general en senadores y en diputados, unificados quizás por la pandemia y esta crisis del coronavirus. ¿Vos lo notás así de la búsqueda de consenso, pese a alguno que otro dirigente con algunas chicanas políticas que son más que todo politiquerías? Pero digo, ¿vos notás que hay un clima un poco más de unidad? Sí, yo, mira, el año pasado hemos podido apreciar un buen clima de trabajo, siempre respetando la diversidad, respetando el partido político, el color, y obviamente la política está presente. El invitado número uno en los cuerpos colegiados, tú lo sabes. Pero hemos tenido un lindo ambiente, hemos trabajado ese bien, a pesar de que hemos manejado la virtualidad, creo que bastante exitosamente, y bueno, esperamos que este año, como he podido abrir el acto a muchas más personas presentes que el año pasado, esperamos tener un buen año y copearla con este tema de elecciones y todo lo que nos espera en este 2021, vos viste que son años diferentes en que la actividad política está muy presente. Bueno, entonces hay una gran expectativa para lo que va a pasar en minutos nada más. Los demás colegas ya están todos seguramente ingresando al recinto. Sí, en este momento están ingresando al recinto, con todas las garantías, obviamente, toma de temperatura, PCR negativo, para poder ingresar y el distanciamiento dentro de la Cámara, que se ha trabajado muy bien con senadores, que en este caso es el mayor responsable y armador, más diputados colaborando en todo y bueno, y esperando un día hermoso de la democracia, en que los tres poderes van a estar reunidos, en donde el gobernador va a dar cuenta de la administración y de sus proyectos a futuro. Bueno, que ahí es donde está apuntada también la expectativa, más allá de lo que decía usted, que es verdad que vienen ya algunos anuncios que se han develado en las últimas semanas, pero bueno, siempre hay algo más en la caja de sorpresas, ¿no? Sin duda, estimo que sí, estimo que sí y en beneficio de todo San Luis, como siempre. Bien, bien. Juan Carlos, le queremos agradecer por su tiempo. Agradezco a ustedes, muchísimas gracias y un día, que pasen un buen día y feliz Semana Santa para todos. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Eduardo, presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, charlando con nosotros también en esta previa, en este caso, bueno, lo va a vivir de manera virtual, por estos casos que se generaron allí en algunos diputados, pero bueno, con mucha expectativa también de lo que van a ser los anuncios del gobierno. Recordemos que dio positivo un diputado y por contacto estrecho por días anteriores, de saber mantener una reunión, los demás decidieron obviamente aislarse y quedarse en su casa, a pesar de haber dado negativo, por una cuestión de tiempos y recomendaciones del comité de crisis, decidieron seguirlo de manera virtual. Bueno, son siete. Sí, siete en total, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados. Muy bien. Diez de la mañana, 56 minutos. Separamos y seguimos. Conectate con...